La verdad que estamos estancados, por eso los trabajadores en asamblea han decidido volver a manifestarse. Esperemos que seamos convocados para encontrar una punta de solución a esto. La verdad que para nosotros es algo complicado porque no deja de causar inquietud y causar malestar a todos y lógicamente generar un problema a todo el resto de la gente. Pero bueno, no nos queda otra como trabajadores que manifestarnos de esta manera para poder llegar a una solución. ¿Cuál es el pedido de los trabajadores? El pedido fundamental es la equiparación en lo que hace a adicionales específicos. El Ministerio de Hacienda tiene un estancamiento de 10 años en lo que hace al punto índice de su adicional. Si bien es cierto, han tenido actualizaciones con los aumentos generales, pero el adicional específico de ellos está estancado, cosa que no ha pasado en otros ministerios, ¿no? Una reunión con la ministra, bueno, ¿cómo fue esa reunión? Y la reunión con la ministra, ella no pudo garantizar de ninguna manera una solución. Por lo tanto, nosotros como trabajadores decidimos volver a manifestarnos y ella lo que sí se comprometió en hablar con el gobernador para ver si podíamos llevar adelante una solución. Sabemos que en este gobierno la última palabra la tiene el gobernador Jalil y, bueno, esperemos que salga de él una solución para los compañeros. Hay una propuesta ya de parte del Ejecutivo para la recomposición salarial para la administración pública del 10%. ¿Cuál es la postura que han tomado ustedes? Sí, el problema de ese 10% es que nos estamos yendo a febrero, marzo, con el último 5% y ahí es donde para nosotros va a haber un desequilibrio. La inflación de diciembre la vamos a conocer recién el 15 de enero. Por lo tanto, creo que lo más importante es dar un porcentaje ahora que nos lleve al 40, 45 y que tengamos el diálogo abierto y el gobierno predispuesto en diciembre para ver cuál es la proyección hasta enero.